Mi querido hermano, mi querida hermana, en nombre de los hermanos franciscanos capuchinos, les saludo con el saludo franciscano. Paz y bien. Dice el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 7, siguientes, que el rey Herodes se enteró de todo lo que Jesús estaba haciendo y no sabía qué pensar, porque algunos decían que Jesús era Juan y que había resucitado de entre los muertos, y otros decían que era Elías. Herodes se preguntaba, ¿Quién es este del cual me cuentan cosas tan raras? Y Herodes tenía ganas de ver a Jesús. Esta última frase me llama mucho la atención. Herodes tenía ganas de ver a Jesús. Querer ver a Jesús es una escena que se repite en los Evangelios. Los magos se presentan en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Queremos verle para adorarle. Unos gentiles llegados a Jerusalén se acercaron a Felipe para decirle, queremos ver a Jesús. En otra ocasión dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Contemplar a Jesús, conocerle, tratarle, es también nuestro mayor deseo y nuestra mayor esperanza. Nada se puede comparar a este don. Muchas personas teniendo a Jesús delante de sus ojos, no supieron ver al Señor. Jesús se dirigió a los fariseos y les dijo la profecía de Isaías, Jesús vive y está muy presente en nuestras vidas, en los quehaceres normales. Hemos de purificar nuestra mirada para contemplarlo. Su rostro amable será siempre el principal motivo para ser felices en los momentos difíciles y en las tareas de cada día. Le diremos muchas veces con palabras de los Salmos, buscaré, Señor, tu rostro, siempre y en todas las cosas. Dios te bendiga y te guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.